Natalie Portman, quien está nominada al Oscar por su trabajo en la cinta Jackie, realizó un desnudo en su nuevo filme, Planetarium. En las imágenes, la actriz aparece tomando sol sin ropa con el mar de fondo. Portman se ve sonriente cuando recibe agua en el cuerpo. Lily Rose, la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis, también participa de la cinta, que narra la historia de dos hermanas que son mediums. En otra escena aparecen ambas actrices charlando en una bañera. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.